Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Strike Force Quedate porque vamos a abrir varios orbes y algunas cosillas más en el recorrido de este video Bueno, vamos a empezar con el video abriendo los orbes Tenemos como 44 orbes para abrir Vamos a empezar con el orbe supremo A ver que sale De aquí estamos con la family A ver si nos da suerte la family No, no, no da suerte Vamos a recoger Vamos a abrir ahora el... ¿Cómo se llama este orbe? Orbe de heroina de Jersey De Jersey, Jersey, Jersey Eh, no lo tuvimos todavía A ver Tenemos 5 Tenemos 9 No son muchas geometrías Seguramente la vamos a obtener Ah, Kamala Khan Miss Marvel Vamos a abrir 2 Un orbe de... Sería el orbe básico A ver si tenemos suerte con este Tampoco Vamos a abrir ahora Vamos a abrir el mega orbe Vamos a abrir ahora el mega orbe Bueno, esto es rápido Esto es rápido Y ahora vamos a abrir ¿Qué? Solamente me falta Batalla de arena Y asaltos Vamos a hacer la batalla de arena Obviamente Primero compramos Los... Los fragmentos Del personaje Aquí tenemos bastante Así que vamos a comprar de ambos Y vamos a hacer alguna batalla De una y una Y vamos a ver Vamos a hacer una incursión También Vamos... 87 Contra 87 Vamos a actualizar Vamos a tratar de que nos toque uno más fácil Si no... Vamos a valer madres No olviden de pasarse Por la descripción Checar todas las redes sociales Suscribirse Activar la campanita Vamos a hacer esta Para más videos De su servidor Lucas Vila JustGamer Siganme en Marvel Aliados Adamas En mi Fanpage En Twitter Google Plus Siganme en todas las redes sociales Siganme en todas las redes sociales Bienvenido a TODAS De ahí salió la locura Esio Locura Esio Locura Esio Y ahí está empezando la batalla Ahí se escucha la música The fuck Ahí empezamos Vamos a acelerar por 3 Y vamos a reventar ahora esta defensa Listo Vamos a bajar a Crossborn Antes de que explote Vamos a bajar a Crossborn Ya prácticamente tenemos liquidado A Crossborn Ahí nos aturrió Con telaraña Spider-Man Listo Ahora Estudio remoto Listo Daisy Y... Ah bueno Ahí está defendiendo Hulk Lo vamos a liquidar Listo Recuperamos vidas PG Ahí está Por fin Se salió el aturdimiento No se cuantas creo que dos rondas duró el aturdimiento Chao Hulk Y ahora vamos a por Kingpin La enfermera de noche recuperando la vida Invocamos a devastadores Ultima habilidad Ultima habilidad Ultima habilidad Velocidad de movimiento Subida de ataque Y... Terminado ¡Victoria! Ahora vamos a seguir a asalto La incursión hoy no pude hacer nada Por la cuestión de trabajo no me ha dado el tiempo Así que... Una disculpa grande a la alianza Pero saben ellos que siempre estoy apoyando Y haciendo Más de un millón En punto de batalla Aquí en incursión me sale algo para cobrar A ver... 11 Ahí complete un hito Que nos da Créditos de incursión Siempre esto nos sirve para comprar materiales Para subir nuestros personajes A categoría 9 10 Más que nada el uso de eso Vean aquí me pide esto No tengo nada Compro Esto también me pide Me piden esto Compro Y así voy subiendo los personajes Solamente lo uso para eso Solamente... Bueno, antes lo usaba para... Abrir los orbes De... Para... Desbloquear la torre Bueno, yo no tengo torre Después... Más adelante Cuando lo suba bien A la categoría máxima Que se pueda Voy a seguir Aquí compramos Bueno... Me falta créditos De asalto Vamos a hacer varias batallas Tenemos 23 horas Y 22 minutos O sea Que mañana A las 10 de la noche Termina el asalto Que nos van a dar Eh... Fragmentos de Rocket Vamos a hacer una batalla Aquí tenemos este equipo Sin actualizar Y vamos a avanzar A dos o tres batallas Y como lo dije Si quieren... Eh... Bueno... Varios videos lo he dicho Si quieren un saludo Déjenlo aquí debajo En la caja de comentarios Solamente salúdame Y saldrán en el próximo video Y también ahora vamos a saludar A los siguientes Un saludo grande para... Fernando Ángel Y Adriano Soto Que están saliendo En la parte inferior del video Solamente salúdame Y saldrás Bueno, recién tuve un error Como van a ver Es otro equipo ahora El que va a salir Hubo un problema del... Del juego Eh... Del internet mío Que... Hizo que se reiniciara el juego Por anomalías detectadas Así que... No olviden de... Ponerle like el video Para que sigamos creciendo En la comunidad Y... Me... Me gustaría mucho Que me apoyes Eh... Siguiendome en Google Plus Para que podamos verificar el canal Tengo recién 100 seguidores Así que... Que me sigas Es una gran ayuda ¡FIGHT! Ya empezamos con la victoria Porque esto es una victoria Con Lion's Game Vamos a derrotar primero a... Hulk va a proteger Si o si Vamos a ir a por... Quake Ya la tenemos... Liquidada Tenemos velocidad O movimiento Osea... Hacemos dos... Eh... Dos ataques por turno La verdad es que no estoy bien actualizado Que tipo de clase es cada uno Listo la enfermera de noche Recuperamos a Quake Invocamos... Depositadores Recuperamos Liga Y... Terremoto Bajamos el ataque de todos los enemigos Y... Sigue protegiendo Hulk Y... Sigue protegiendo Hulk De ahí están los comentarios Porque lo van a escuchar seguro Mi esposa del fondo La persona hace como que... Y... No se que cosa quise Esta haciendo tarjetas por el día El niño Todos los sobrinos Eh... Todos los conocidos Todos los niños del barrio Eh... Y... Todos San Luis Acuérdese Como recién paso De pedir el Saludito Ahí tenemos VICTORIA Vamos a hacer una mas Y vamos a ir con la segunda batalla de asalto Vamos a ir con Drax Hulk Spider-Man Dirt Devil El Hombre Sin Miedo Y Logan Eh... ¿Lo ves? No... Ya escuchamos de fondo A mi esposa cantando ALERENSE Bueno y... No... No olviden Por favor No se olviden de ponerle like al video Si han llegado hasta... Esta parte Póngale... Reviento en el botón de compartir Y comenten Comenten Que juegos O que quieren Que... Alguna guia Si quieren sugerencias Solamente déjenlo También Estoy por hacer Bueno Hace bastante tiempo No me da el trabajo No me da... A veces cuando llego a casa Quiero... Descansar Por eso no he hecho el video de historias de poderes de habilidad Me han pedido una... Una... También me dan dos sugerencias Pero... La verdad que... Es mucho tiempo Lo que hay que dedicar Para... Revisar las cuentas De cada uno En Marvel Feature Rai Así que disculpen Eso... Lo... Descarto... Directamente Pero... Si ustedes... Me ayudan... Y contribuyen... Contribuyen obviamente al canal Quien dice que no podemos vivir de esto Y ahí les voy a dedicar... Mucho mas tiempo No todo el tiempo... Mucho mas tiempo Del que actualmente les dedico Ahora con este trabajo A veces no trabajo... A veces si... Y... A veces no estoy en casa Así que... Cuando llego... Es muy tarde a veces Por lo general siempre trabajo... Tarde noche... A veces... Obvio... Antes... Así que... Y... Obvio... Y... A veces... No... A veces... Ahora se me ha... Pegado de la veces... Así que... Tenemos victoria... Y... Completamos el hito número 5 Y obtuvimos... La biometría... O bueno... Estoy confundido... El fragmento... De Rocket Raccoon... O Rocket Raccoon... Como se le diga a ustedes... Dejenlo en la caja de comentarios... Ayúdenme... A que este servidor... Puede hablar mucho mejor... Bueno... Cobramos recompensa... Obviamente es créditos... De asalto... A ver si podemos cobrar... No... No cobramos... 265... Bueno... Ahí completamos... Las dos batallas... Vamos a la última de la arena... Disculpas como dije recién... Y un saludo a todos... La alianza... De... Nemesis... Un saludo a... Raul... Dermacer... Y el líder... Creo que el líder... Es... A ver... A Don Warlow... A Don Warlow... Creo que es el líder... Así que bueno... Saludos a todos los que están... Que siempre están activos... En la alianza... Y que hacen posible... Que crezca... Obviamente... Esta cuenta... Eh... Vamos a la última batalla de arena... Bueno... De manera tienda... Nada que ver... Ir... Y estamos terminando el video... Espero que les guste... Y que sigan apoyando... El canal... La verdad que no soy... Hay varios... Que suben más... El Strike Force... Obviamente suben estrategias... Que personajes son mejores... Los pasivas... Para las siguientes... Para los siguientes eventos... Miran y... Son más... Observadores... Eh... Disculpen si no soy así... Más que nada... Yo lo... Estos videos que subo... Son... Mejorando de... Lo que... Puedo llegar a entender... Y por eso... Subo esos personajes que... Estoy subiendo actualmente... Van a ver... Que equipo... Elegimos... La verdad que estoy en el rango... 403... De todos los jugadores que hay... Así que... Yo pienso que estoy bastante bien... Vamos avanzando... No dedico mucho tiempo al juego... A veces no cobro ninguna energía... En todo el día... Así que... Disculpa la alianza... Si no... A veces no aporto tantas llaves... Vamos a ir con esta... De 81.000... Creo que era... Ah... Se me actualizo... A ver si parece de vuelta... Miren... De 112.000... Debe ser que más... Más alta me ha parecido... Hasta ahora... Capaz que alguna alta... Más alta... Pero bueno... Esa es la que... Estuve mirando... A ver... A ver... A ver... No quiero aburrir... A ver... Bueno... Justo que salió... Un medio bajo... Y tengo música... En fondo... De Marvel's Triforce... Y mi esposa canta... Si la escucha... Bueno... Vamos a hacer esta... De 82... Este... Bueno... Miren eso... 22.000... Ah... No... Me va a doler... Mucho poder... Mucho poder... Mucho poder... 84.000... Ah... No creo... Eh... Bueno... 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 Vamos a ir con esta... Si perdemos... Perdemos... El tema... Que aunque sea perdida... Eh... Derrota... O victoria... Aún así... Nos va a contar... Eso es lo triste... Bueno... Incursion... Hoy no pudo hacer nada... Así que no voy a obtener premios... Por... Por... Recompensas... Digamos... Por puesto... Voy a estar último... Seguro... Voy a sacar muy pocas cosas... Apenas termine el video... Me pongo... A full... Ahí no entro... Marvel Future Fight... Imagínense... Y... Son las 10 y 36... Ahí no entro... Bueno... Darle... Duro... A... A Crossman... Si no... Listo... Crossman... A ver... Si la enfermera ya está liquidada... A ver... Si podemos... Genial... Terremoto... Y liquidamos a... Ah... Casi... Se recupera a sí misma... Listo... Y... Y... Listo... 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 Y... Y... Tenemos... Victoria... Solamente... Nos... Le sacamos... 5k de pagar... Nada... Y... Al... El... 381... Esas recompensas... Se van a cobrar... A las 20 horas... De... Argentina... Vamos... Y... Cobramos... Las recompensas... Totales... Listo... Listo... Y... Bueno... Eso ha sido todo... Espero que les haya gustado... Si es así... No olviden suscribirse... Y activar la campanita... Si quieren estar al tanto... De todos los videos... Que subimos aquí... En este canal... Que ya lleva dos años... Así que... Muchísimas gracias... Ya somos... 3300... Layitos... Bendiciones... Que... Dios los re... Eh... Cuide... Y nos vemos pronto... En otro video... Chau chau...